Cuando llegaste a la fiesta te vi como me miraba En la fila patronales a Pablo, hay de Karinahua Tu mirada embrujadora y tu cuerpo se me cautiva más Hizo que mi corazón, hizo que mi corazón, la novo palmitara Con tu preciosa sonrisa y tu cabello rizado Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Con tu preciosa sonrisa y tu cabello rizado Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Cuando llegaste a la fiesta te vi como me miraba En la fila patronales a Pablo, hay de Karinahua Tu mirada embrujadora y tu cuerpo se me cautiva más A esta de Karinahua Hizo que mi corazón, hizo que mi corazón, la novo palmitara Con tu preciosa sonrisa y tu cabello rizado Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Con tu preciosa sonrisa y tu cabello rizado Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Rrrrrr, rico mami, rico, rico Ahora si mi amor, te da su sucecito rojo Que lindo como te quedaba Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Te da su sucecito rojo Que lindo como te quedaba Y yo con la bomba cantaba en San Pablo de Karinahua Y este es el sabor ¡Raspajanilla! ¡Oye! ¡Pero qué grandeza! Hernán Calderón En las blancas y las negras ¡Eh! Este es Hernán Calderón En las blancas y las negras ¡Dárcelo María! ¡La caldera Yogi! ¡Pisicomitiva! ¡Ahí va a bancarlo, perdón! ¡Y estos son los pubes! ¡Ahí va a bancarlo, perdón! ¡Hernán Calderón! ¡Con la gente de Banca de León! ¡Ana Torres! ¡Estas son tus teclas! ¡Mira cómo la goza! ¡Vaya Orlando! ¡Vaya Orlando! ¡Y el gordito Lebel! ¡Mira cómo lo bailan! ¡Que se las trae! ¡Vaya gordito! ¡Buena, buena, buena! ¡La bala de la noticia! ¡Ese gordito! ¡Joel! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo la mueve Orlando! ¡Eso! ¡Orlando, Orlando! ¡El de Carnevali! ¡Ese es el que les presta! ¡Eh! Bolé, 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 bolé Con Rafa Canillero al 100% Gózalo sin tu regalón ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! Así es ¡Yugli! ¡El de la Cámara! ¡Hey! ¡A la licenciada Kelly Gudiño! ¡Vaya chipeado! ¡No se oye! ¡No veo a la gente! ¡¿Qué pasa? ¡A la gente! ¡Relaciones públicas! ¡La gente de turismo! ¡Uno solo! ¡Y este gordito! ¡Allá si te regaló! ¡Y esa chupeta! ¡Esa chupeta! ¡Y esa chupeta! ¡Vaya doctora! ¡Gózalo con los pubes! ¡Señor Manuel Seguira! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Vaya de San Pablo de Caridagua! ¡Esteías un cervecito rojo! ¡Qué lindo como te quedaba! ¡Y yo con los pubes cantaba! ¡Esa Pablo de Caridagua! ¡Esteías un cervecito rojo! ¡Qué lindo como te quedaba! ¡Y yo con los pubes cantaba! ¡Esa Pablo de Caridagua! A la gente de San Pablo y Carinagua pues Tenga allí un saludo A los únicos Los come carne Los come carne